Tocó viajar a la provincia de Santa Fe, específicamente fuimos a una comuna, Santa Isabel, que nos han atendido la verdad muy bien, viajamos con los chicos de pre-infantil a participar del argentino de pelota paleta. Coco, bueno, una de las últimas actividades del año y ¿cuántos chicos viajaron? Bueno, se llevaron dos parejitas, la idea era llevar tres, nada más que bueno, no se pudo terminar de conformar la última pareja porque uno de los chicos no podía viajar, fuimos con dos parejas representando la provincia de Córdoba, una era de Villa Dolores y la otra acá de Vicuña Maquenas. ¿Y cómo fueron los resultados? Bueno, la verdad que nos venimos muy contentos, terminamos sexto y octavo, pero bueno, los chicos se están ya levantando el nivel, estamos trabajando ya hace tres años con las escuelitas y bueno, no se participaban antes los argentinos y la verdad que bueno, año a año venimos achicando a las provincias que están en mejor posición que es Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, venimos achicando distancias y la verdad que nos venimos muy contentos con los otros profes de Córdoba porque la verdad que se hicieron partidos muy lindos. Jorge, bueno, me imagino es un torneo argentino, había muchas provincias participando. Participaron cinco provincias, faltaron algunas por la época del año, también por ahí la situación económica no es la mejor, pero normalmente saben ser entre siete provincias, así que faltaron dos, pero bueno, la verdad que ya como te digo, nos venimos muy contentos porque los chicos van levantando un buen nivel. Es decir, entre el aprendizaje de los chicos, también la experiencia de participar en otro nivel. No, seguro, son experiencias muy lindas, ya te digo, las escuelitas, nosotros también se hace mucho hincapié en contener a los chicos, no todo es competencia, pero bueno, llega la hora de que hay que competir, que tenemos estos eventos y tenemos que elegir los que durante el año se han destacado y bueno, normalmente a esos campeonatos se llevan los chicos que mejor están jugando porque esto ya así a nivel nacional es competencia, pero hemos participado en un montón de eventos este año que son para ir participando, encuentros, exactamente. ¿Esa sería la última actividad o a nivel local hay algo más respecto a los chicos? Bueno, lo único que nos queda es despedir el año con los chicos, ya terminaron las clases también, pero bueno, la idea es juntarnos con los padres, los chicos, que los padres disfruten un ratito en la cancha peloteando con los chicos también, lo vamos a innovar este año para que los padres también se vayan acercando y bueno, hacer algún presentito a los chicos que han concurrido durante todo el año.